Esto pasó en Radio Noticias. Decías vos, recién del alcance que tendrán las medidas, aunque Castiero garantizó que, bueno, no se van a alterar la temporada de verano. Justamente, bueno, mientras esperan estas precisiones de alcance que tendrán las restricciones en horarios nocturnos, que anunció justamente el Gobierno Nacional, el Intendente Montenegro, dijo esto, que el cierre de actividad debe ser el último recurso. Bueno, aún no se conoce el alcance de las medidas, solo se supo que los gobernadores serán los que aplicarán las restricciones de acuerdo a cada distrito. En Mar del Plata, bueno, hay distintos sectores, ya expresaron su rechazo a las restricciones, y justamente el Intendente aseguró que si bien espera la publicación oficial de este decreto, se va a respetar, por supuesto, y que, bueno, que se pide más que nunca, por favor, que se cumplan los protocolos, que los jóvenes tomen conciencia, que son a lo mejor 10 días de cambiar un poco el ritmo de vida en este verano, pero, bueno, veremos qué pasa luego de que este decreto tome forma, y, bueno, se le va a conocer y se conozca la letra chica también, así que, bueno, veremos cómo se va a desarrollar en la ciudad de Mar del Plata. Sí. Bueno, diferentes sectores, por supuesto, están preocupados, como los hosteleros y gastronómicos, por supuesto, en Mar del Plata, y justamente ayer le preguntábamos al Intendente Guillermo Montenegro, que se había reunido de manera virtual con Cristian Cardoso y también con Gustavo Barrera de Villa Gesell, porque querían unificar un horario, luego de que se haga el decreto, y que se dé a conocer más que nada, unificar un horario de extenderlo dos horas más, en vez de ser de 23 a 6 de la mañana, que sea de 1 de la mañana a 6 de la mañana. Esto también ayudaría un montón a gastronómicos, hoteleros, a teatros y demás. Pero, bueno, eso seguramente en estas últimas horas, cuando se dé a conocer, que parece que para el mediodía se va a dar a conocer, veremos cómo se va a desarrollar todo esto y que van a decidir todos los intendentes costeros, porque, como vos decías, no puede ser que uno diga una cosa y de otra otra, porque, bueno, la gente va a empezar a circular y ahí sí, no va a haber una coordinación y la situación de la pandemia va a seguir. Somos Radio Noticias.